¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Adiós tú o yo? Venga, yo. ¿Seguro que es esa? ¡Waah! 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 ¡Señor hechicera! ¿Tú? Mira, te hemos traído las hierbas. Hemos encontrado las Pocumas. Así, tranquilamente. Se llaman Pocunas, ¿no? Pocumas. Bueno, Pocunas o Pocumas o... Pocupollas, tronco. Pécunas. Pocunas. Pocupollas. Pocunas. Pocupollas. Pocunas. 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 Estas son las hierbas. Esto es algo que hemos encontrado ahí. Bueno, también hemos pensado que una pluma vendría bien. ¡Waah! Y que menos que siempre Coca-Cola. Sí, es que hemos pasado por el OpenCore antes. Esto lo hemos encontrado. Se lo hemos quitado a un mendigo. ¡Waah! Sí, puede ser también de utilidad. ¡Waah! ¡Waah! Oye, toma esta bolsa. Así puedes meter ahí la Coca-Cola y las Pocumas o... ¡Waah! Ah, mira, también hay quips ahí. ¡Waah! Sí, pero vamos, no es importante. Muchachos, voy a hacer las hierbas con un poco de estofán. ¿Saldrá una pocie más buena? Pues claro. Bueno. Oye, ah, ¿te has dado cuenta de que la bruja está buena? A ver... Me recuerda a... ¡Waah! ¡Waah! ¡Eh! 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 ¡Eh!